Se publicó la quinta edición del Boletín Forestal, un documento que sirve de referencia para productores y técnicos para el cálculo de costos de sus actividades. El documento está disponible para la descarga en el sitio web de la Facultad de Ciencias Forestales. El objetivo del mismo fue generar una herramienta útil de consulta, tanto para productores como para docentes y como para técnicos. La importancia del mismo radica en que el productor mediante este documento puede planificar sus tareas, puede presupuestar actividades y estimar costos. En cuanto a periodicidad de publicación, podemos decir que ésta se publica cada seis meses. Hoy estamos contando con la quinta edición, la cual fue recientemente lanzada. Ésta tuvo su origen en el año 2019. Es un trabajo articulado e interinstitucional en el cual participa la Facultad de Ciencias Forestales, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales, el INTA. La Dirección Nacional de Desarrollo Foreste Industrial y el Nodo Forestal. Cabe destacar que todos los precios que se encuentran publicados son de referencia. También queremos destacar que es de acceso libre y gratuito, con una parte de las tareas de extensión y divulgación de la Facultad de Ciencias Forestales. Autoridades universitarias y gubernamentales recibieron al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, doctor Matías Culfas, en las instalaciones del Nodo Tecnológico. Durante este encuentro, el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, destacó el trabajo conjunto con vistas a la creación de un instituto de triple dependencia entre el gobierno de la provincia, el CONICET y la UNCE. A través de este esfuerzo mancomunado, se buscará llevar adelante actividades de investigación en torno al aprovechamiento eléctrico de la energía geotérmica. Como parte de este proyecto, el rector destacó el aporte y la experiencia de las facultades actas en materia de energías renovables a través del Instituto de Tecnologías Aplicadas. Desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE, se concretó un convenio de cooperación con la Fundación Mujer para intercambiar asesoramiento y consultorías y generar espacios de prácticas pre-profesionales supervisadas. La Fundación Mujer considera que esto es un logro muy importante porque nos va a permitir brindar no solamente a las mujeres de Santiago, de todo el territorio como brindamos, que es la atención de la prevención del cáncer ginecológico y mamario e ir al interior a hacer esta práctica, sino permitir que a través de la universidad podamos brindar todo nuestro apoyo a los alumnos y a contribuir a la formación de los alumnos de esta alta casa de estudios en lo que pueda ser útil dentro de nuestra capacidad. Que puedan llegar al interior y hacer un trabajo donde muchos no llegan, hoy creo que es uno de los grandes orgullos y desafíos que esta Fundación tiene. Por eso para nosotros como Facultad también es poder brindarle lo que desde el punto de vista científico y técnico podamos colaborar en lo que sea en el desarrollo de esta Fundación. La Facultad cuenta con laboratorios que en el día de mañana pueden trabajar en proyectos comunes y favorecer algunas de las acciones que es sobre todo trabajar en la prevención y sobre todo lo tan importante que trabajar en la prevención del cáncer en la mujer. Sabiendo que este tiempo de pandemia ha significado un retraso en todos los controles habituales y que hoy lamentablemente estamos empezando a ver estos efectos secundarios. Se realizará el primer Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías en el escenario actual en modalidad virtual y de forma gratuita los días 17 y 24 de abril. Los paneles estarán integrados por expositores referentes en educación de nuestro país y Latinoamérica. En este Congreso buscamos debatir, buscamos dialogar, reflexionar sobre los desafíos de las políticas educativas, el dispositivo escolar y la propia concepción de la praxis pedagógica y de nuestro quehacer educativo en el contexto actual, marcado por un proceso de pandemia en escala mundial y marcado también por todo un conjunto de desafíos que enfrentan nuestros contextos nacionales, nuestros colectivos y movimientos y organizaciones. Es un espacio para discutir los grandes problemas de la educación actual y futura. Los disertantes esperamos que todos ustedes vengan, será un espacio muy importante. Así que, bienvenidos a todos. Escrita por el doctor Ernesto Pico, Soñar con las Islas, la obra que aborda el tema Malvinas desde otra perspectiva, es el resultado de una beca otorgada por la Fundación Gabriel García Márquez por un nuevo periodismo iberoamericano. Su autor nos comenta sobre esto. En el mes de Malvinas, en el marco de la conmemoración del 2 de abril, hemos estado haciendo una especie de relanzamiento del libro Soñar con las Islas que hemos editado con la editorial Rosalina por Historia y que ha sido resultado de la beca Michael Jacobs que otorga la Fundación Gabriel García Márquez para un nuevo periodismo iberoamericano. El libro ha tenido mucha repercusión en los medios nacionales en estas semanas y hemos hecho en la jornada del martes una presentación del libro junto con el CECIM, el Centro de Excombatientes de La Plata y con otras organizaciones y universidades a lo largo de estos últimos meses. El libro intenta proponer una nueva lectura de Malvinas para pensar qué ha pasado a partir del 14 de junio de 1982 en el territorio, en las islas y cuenta un poco la historia de las personas que viven ahí, sus instituciones políticas, su situación económica y después de dos viajes a las islas y de haber recorrido varias ciudades de Inglaterra y de Argentina desde Ushuaia hasta Santiago otra vez, hemos trabajado en este libro que hemos publicado este año y ya que le estamos tratando de dar vida y de hacer circular y por suerte le está haciendo muy bien.